Ciclo de Cocina Salvable Hoy vamos a hacer rabas de calamar Para eso lo primero que vamos a hacer es limpiar el calamar Nos ponemos, hay que tener un poco de orden Un bowl en nuestra mesada Y tomamos el calamar y vamos a trabajar ahí dentro Vamos a tener al lado otro recipiente con un poco de agua para ir limpiándolo en las manos Porque va a salir la tinta del calamar Entonces, lo primero que hacemos es desprender la cabeza Del tubo Con mucho cuidado Tenemos que limpiarlo bien Absolutamente que quede todo limpio Yo me quiero quedar con el tubo Ahí Y ahí salió Perfecto Ahí tenemos Acá es donde nosotros encontramos alojada la tinta Que ahí nosotros podemos retirar Y nos quedamos con la tinta del calamar Las manos Lo que hacemos ahora es muy suavemente Retirar las aletas Con mucho cuidado Ahí sale sola De un lado Retiramos Y hacemos lo mismo del otro lado Lo que tengo que tener en cuenta es que tiene mucho colágeno Entonces Las manos Van quedando Humedecidas Y nos cuesta Agarrar un poquitito Lo que son las aletas Bien Lo que es la pluma Que es esto Tenemos que irlo sacando Hay veces que queda Quedan trocitos Y hay veces que sale entero Vamos a empezar a sacarle la piel Miren por acá también salió Un poquitito El resto de la pluma Ahí empezamos a sacar la piel Como ven Se desliza y sale Bastante fácil Acá ya tendríamos el tubo pronto Para hacer nuestras anillas de calamar Ahora lo que vamos a hacer es limpiarlo En la parte de adentro Con abajo del chorro del agua Una vez que tenemos el calamar limpio Ahora lo vamos a cortar Pero previo a eso Vamos a hacer Nuestro rebozado Para eso Le vamos a añadir En un bowl limpio Colocamos Huevos Y lo batimos Ligeramente Luego incorporamos Harina Y mezclamos Vamos a incorporar el panko Y la cerveza Y mezclamos Empezamos a poco Tiene que quedar pastoso y denso Así cuando colocamos La anilla de calamar El aro de calamar Se adhiere Un poco de sal No mucho Pimienta Y luego vamos a incorporar La leche Incorporamos un poco Mezclamos Ahí recién Colocamos Un poco más Lo que vamos a hacer ahora Son cortar Vamos a cortar Nuestras Anillitas de calamar Vamos a hacer Aproximadamente De un Centímetro Más o menos Y ahí ya quedan Pronto para Pasar por el rebozado Vamos a hacer La salsa Para la salsa Vamos a incorporar Mayonesa Vamos a hacer Una salsa Tártara Mayonesa Alcaparras Lo mismo Con las aceitunas Y lo mismo Con los pepinillos Que tenemos acá En vinagre Igual Le vamos a añadir Un poco de perejil Picado Y vamos a terminar Con un toque De jugo de limón Un poco Y ahí ya Vamos a tener Pronta Nuestra salsa Tarta Y acá La vamos a dejar Pronta Lo que vamos a hacer Ahora Es irnos a Tomar fritura Agarramos Las anillas De calamar Las bañamos Bien Que queden Bien adheridos Y empezamos Con una fritura Aproximadamente A 170 180 grados Ahí Vamos colocando Ahí va agarrando Mira que textura Va agarrando Después lo dejamos Tomar Un poco de Color Aparte de la cocción Lo vamos Chequeando Una vez que terminamos La fritura De los aros de calamar Lo que vamos a hacer Es emplatar Vamos a ir colocando Calamares Vamos a colocar La salsa Tartara De costado Y previo a eso Unos Rodajitas De limón Recuerden que Trabajamos Con el calamar Entero Lo limpiamos Luego hicimos El rebozado Hicimos una Salsa Tartara Y terminamos Los calamares Con la fritura Rabas de calamar Crujiente Con panko Y salsa Tartara Limpiar los calamares Y cortar En aros De un centímetro Mezclar Aparte Dos huevos Una taza De harina Media taza De panko Un tercio Taza De cerveza Media cucharadita De sal Pizca De pimienta Y un tercio Taza De leche Pasar Los aros Por la pasta Y freír En abundante Aceite Escurrir Sobre papel Absorbente Y servir Con gajos De limón Para la salsa Tartara Mezclar Una taza De mayonesa Una cucharada De alcaparras Una cucharada De aceite Unas picadas Una cucharada De perejil Picado Y una cucharada De jugo De limón Servir